Si llevas algún tiempo siguiendo mi canal, habrás visto que ya antes he hecho dos vídeos sobre smartwatch. Uno en el que hablo de los mejores relojes inteligentes en relación calidad-precio para cada rango de precio y otro en el que hablo de los mejores smartwatch baratos. Por cierto, os dejo en la descripción los enlaces a estos dos vídeos por si os interesan y les queréis echar un vistazo. El caso es que en este vídeo también vamos a hablar de smartwatch, pero no de los mejores en calidad-precio ni tampoco de los más baratos, nada de eso. En este vídeo vamos con todo y vamos a ver los cuatro mejores smartwatch que se pueden comprar ahora mismo, simple y llanamente. Nada más y nada menos que los cuatro mejores relojes inteligentes fabricados por las marcas que están dominando este mercado a día de hoy. Antes de empezar, quiero aclarar que el orden en el que los he puesto no tiene nada que ver con que sean mejores o peores, sino que está hecho en función de su precio, de más bajo a más alto. Así que nada, no me enrollo más y solamente te recuerdo que como siempre, en la descripción del vídeo puedes encontrar los enlaces a Amazon de cada uno de los smartwatch de los que voy a hablar en el vídeo, para consultar su precio en todo momento o por si directamente los quieres comprar. Te doy la bienvenida a Tecnotops, el canal de tecnología favorito de tu canal de tecnología favorito, y vamos con el vídeo. Número 5. TicWatch Pro 3 GPS. El número 5 de la lista y por lo tanto el smartwatch más barato que vamos a ver es el TicWatch Pro 3, que casualmente era el número 1 de mi otro vídeo de los mejores smartwatches en relación calidad-precio. Ya sabéis esto que se dice de que los primeros serán los últimos. Aún así, desde mi punto de vista, este es el mejor reloj inteligente por debajo de 300€ para usuarios de teléfonos Android en general. Está hecho de acero inoxidable y aunque viene con solo una opción de correa, esta es estándar, por lo que se puede intercambiar por cualquier otra correa de 22mm del mercado. Tiene resistencia al agua y al polvo IP68, lo que quiere decir que es sumergible solo hasta 1,5 metros durante 30 minutos como máximo, por lo que no es el mejor reloj para nadar con él. De hecho, esta baja resistencia al agua es el único punto negativo que yo le encuentro a este reloj. La mejor función de este smartwatch desde mi punto de vista es la doble pantalla, que consiste en una pantalla Always On que muestra la hora, la batería y algunos otros datos, mientras que la pantalla principal está apagada para ahorrar energía. Esta pantalla secundaria es reflectiva por lo que se puede ver perfectamente en exteriores. Por otra parte, la pantalla principal es una pantalla retina AMOLED redonda de 1,4 pulgadas y 326 píxeles por pulgada. El TicWatch Pro 3 es uno de los smartwatches con más funciones que se pueden comprar a día de hoy. Su chip es un Qualcomm Snapdragon Wear 4100 que lo hace muy rápido y fluido y tiene 1 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento. Además tiene barómetro, medidor de frecuencia cardíaca y desaturación de oxígeno en sangre, sensor de luz ambiental, NFC para realizar pagos, localización mediante 5 sistemas de satélites, altavoz y micrófono incorporados para realizar llamadas y vibración para las notificaciones. Por supuesto, tiene una guía de salud que permite, entre otras cosas, medir tu estrés y tu sueño y detectar el ruido ambiental para avisarte si hay tanto ruido que puede ser perjudicial. También tiene guía de entrenamiento con muchos deportes y modos personalizados y seguimiento de rendimiento durante la actividad. El TicWatch Pro 3 es directamente compatible con muchas apps de la Play Store como Google Maps, Spotify o Google Pay gracias a que su sistema operativo Wear OS está fabricado por Google. Su batería puede durar hasta 45 días en modo esencial porque gracias a tener dos pantallas mantiene la pantalla AMOLED, que es la que más consume, apagada, dejando únicamente la pantalla secundaria Always On encendida. Teniendo en cuenta todas las funciones que ofrece este reloj, esta duración de batería es muy buena. Como veis, el TicWatch Pro 3 es sin duda la mejor opción para usuarios de Android que se quieren gastar menos de 300€, debido a lo completo que es, su compatibilidad con las apps de Google y la Play Store y su genial batería. Antes de seguir con el vídeo, quiero pedirte que si te está pareciendo interesante, te tomes un momento para darle a me gusta y suscribirte al canal si te apetece. Estos pequeños gestos me ayudan mucho a crecer y te lo agradezco un montón. Y ahora sigamos con la lista. Número 4. Fitbit Sense. En el puesto número 4 y con un precio un poco superior al del TicWatch que acabamos de ver, tenemos al Fitbit Sense, un reloj inteligente que está sobre todo enfocado a la salud porque tiene un montón de métricas para medir diferentes parámetros corporales. Está fabricado en acero inoxidable y se puede comprar en tres colores. Tiene un diseño cuadrado con los bordes redondeados que recuerda un poco al del Apple Watch. Este reloj tiene una pantalla táctil AMOLED de cristal templado Gorilla Glass 3 de 1,58 pulgadas con tecnología Always On. Es resistente al agua pudiendo sumergirse hasta 50 metros. Como hemos dicho antes, este es un smartwatch que nos permite tomar un montón de métricas de salud, como nuestra temperatura cutánea, la saturación de oxígeno en sangre, la calidad y el tiempo de sueño, los niveles de estrés e incluso tomar electrocardiogramas que nos permitirán saber si nuestro ritmo cardíaco es irregular. Vamos, que es casi como llevar un doctor en la muñeca. Además de todas estas funciones, el Fitbit Sense tiene GPS y GLONASS, NFC para apagar desde el reloj, asistente de voz Alexa integrado, altímetro y sensor de luz ambiental para ajustar el brillo automáticamente. También tiene varios modos de deporte y nos permite responder notificaciones con la voz y con respuestas predeterminadas, aunque solamente en Android. Este reloj recopila y almacena un montón de datos sobre cada movimiento que hacemos en nuestro día a día e incluso mientras dormimos. Con toda esta información nos da puntuaciones midiendo nuestro estado físico, nuestro nivel de estrés y demás métricas, lo que permite tener mucha información acerca de nuestro cuerpo en general. Además, tanto sus diferentes sensores como su GPS son muy precisos. La batería llega a durar hasta 6 días sin mucho problema, así que en este apartado cumple de sobra. Además, su cargador magnético es muy cómodo y lo carga de 0 a 100 en tan solo 70 minutos. El Fitbit Sense es un smartwatch muy recomendado para aquellas personas que quieran tener un montón de métricas precisas sobre su estado corporal y su salud en un reloj premium que también ofrece todas las funciones que encontramos en la mayor parte de los smartwatch de gama alta de hoy en día. Únicamente no se lo recomendaría a personas que tengan un iPhone porque la compatibilidad con estos teléfonos no es tan óptima y algunas funciones no se pueden usar. Número 3. Samsung Galaxy Watch 4 Classic. El siguiente reloj de la lista ha sido el que más me habían pedido en mi anterior vídeo de smartwatch, ya que tuve que tomar la decisión de dejarlo fuera para incluir el TicWatch Pro, que me parece una mejor opción en calidad-precio para usuarios de Android en general. El Samsung Galaxy Watch 4 ya tiene un precio bastante mayor, pasando de los 300 euros, y es uno de los mejores relojes inteligentes para Android que se pueden comprar a día de hoy y sin duda el mejor para usuarios de teléfonos Samsung. Este smartwatch tiene forma redonda como un reloj clásico que a mí me gusta mucho porque no llama tanto la atención como otros relojes inteligentes. Su esfera está hecha de acero inoxidable y tiene una pantalla táctil Super AMOLED de 1,4 pulgadas con Gorilla Glass DX y tecnología Always On. Además tiene dos botones y un bisel giratorio para más controles. El Galaxy Watch 4 Classic tiene 16 GB de almacenamiento y 1,5 GB de RAM, lo mismo que algunos smartphones antiguos. Es el primer smartwatch que nos permite medir nuestra composición corporal, o sea, saber cuánto pesa nuestro esqueleto y nuestros músculos, cuánta agua y grasa tenemos en el cuerpo y cuál es nuestro índice de masa corporal. ¿Cómo narices mide todo esto un reloj? La verdad es que no tengo ni idea, pero me impresiona bastante. Además de esto, tiene todas las demás mediciones que podríamos esperar, como la calidad del sueño, nivel de oxígeno en sangre, nivel de estrés, electrocardiograma e incluso medidor de ronquidos. También tiene más de 100 modos de deporte, barómetro, GPS, 4G opcional y sensor de luz ambiental. Su sistema operativo es Wear OS, por lo que es directamente compatible con apps de Google, como la Play Store, Google Maps o YouTube. El único punto negativo de este reloj es la batería, que no suele durar más de un día o de un día y medio, por lo que hay que cargarlo bastante a menudo. El reloj se carga de 0 a 100 en dos horas, que tampoco es muy rápido. Este es el problema de los smartwatches con tanta potencia de procesador y tantas funciones que su batería se agota muy rápido. El Galaxy Watch 4 Classic está pensado para ser utilizado con móviles Samsung porque así se pueden aprovechar al máximo todas sus funciones, pero funciona sin problemas con cualquier smartphone Android excepto los Huawei, que ya sabemos que no tienen servicios de Google. A pesar de que su batería no sea la mejor si buscas un smartwatch de calidad premium, elegante y con todas las funciones que puedes querer, este Galaxy Watch 4 Classic te va a gustar. Especialmente si tienes un smartphone Samsung es una compra casi obligada. Número 1. Apple Watch 7. Tras haber visto tres modelos de smartwatch compatibles con teléfonos Samsung, vamos ahora a hablar del Apple Watch, el mejor reloj inteligente que se puede comprar a día de hoy para usuarios de iPhone y que como no podía ser de otra manera, es el que tiene un precio más alto de la lista. Incluso en su modelo más básico cuesta un poco por encima de los 400 euros, algo que tampoco es muy sorprendente tratándose de Apple. El Apple Watch 7 tiene un diseño muy elegante y característico, ligeramente rectangular con los bordes redondeados y está disponible en un montón de colores y acabados y en tres materiales, aluminio, acero inoxidable y titanio. Tiene una pantalla retina LTPO OLED de 1,9 pulgadas con cristal de zafiro y tecnología Always On. Esta pantalla se extiende ligeramente por encima de los bordes del reloj y es la más grande de todos los smartwatch que hemos visto en la lista. Su tamaño permite hacer cosas como tener un teclado completo en la pantalla desde que se pueden enviar mensajes. Además de utilizar la pantalla táctil, también lo podemos controlar con una corona como de reloj clásico que tiene en un lateral. Este smartwatch también es uno de los más duraderos que hay gracias a su vidrio delantero de gran resistencia. Además es sumergible hasta 50 metros de profundidad y tiene certificación de resistencia al polvo IP6X. El Apple Watch 7 tiene 32 GB de memoria interna y sensores que permiten medir el nivel de oxígeno en sangre, hacer un electrocardiograma o medir la frecuencia cardíaca y la calidad del descanso. Además tiene brújula, altímetro y barómetro, GPS, varios modos deportivos y asistente de voz Siri. También tiene NFC para apagar directamente desde el reloj a través de Apple Pay y se puede comprar en versión con datos móviles para que el reloj esté siempre conectado a internet aunque no llevemos encima nuestro iPhone. La batería del Apple Watch dura alrededor de día y medio de media, que no es que esté genial pero lo bueno es que tiene carga rápida y se puede cargar de 0 a 100 en una hora. La principal característica del Apple Watch es que al emparejarlo con un iPhone nos permite hacer un montón de cosas directamente desde el reloj, como responder a llamadas o mensajes, consultar el mapa, pagar, escuchar música y demás. Lo del mapa en concreto es súper útil si vas en una bici para no tener que sacar todo el tiempo el móvil del bolsillo que es bastante engorroso. Todas estas funciones, unidas a su bonito diseño, su buena pantalla, la precisión de sus sensores, lo resistente que es y lo bien que funciona su software, hacen que el Apple Watch sea un reloj sencillo pero que ofrece una experiencia de uso muy muy buena. El combo Apple Watch más iPhone es sin duda la mejor experiencia de smartwatch que se puede tener. Pero dicho esto, sí que quiero añadir que si tenéis un smartphone que no es un iPhone, no recomiendo mucho gastarse 400€ en este smartwatch, sino que os recomendaría mirar otros de la lista. Os recuerdo que en la descripción os he dejado los enlaces a Amazon para este Apple Watch y para todos los demás relojes de los que he hablado en el vídeo. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya sido útil y si ha sido así podéis hacérmelo saber dándole al botón de like o abajo en los comentarios. Por mi parte ya he dicho todo lo que tenía que decir, así que me despido, un saludo y nos vemos en el próximo.